Aplicaciones para estudiantes parte 6 Aparte de tener tus apuntes bonitos y ordenados También debes de tener tu teléfono Por eso busca en la App Store o en la Play Store esta aplicación Para que puedas escoger un tono de llamada muy cool Tiene algunos en la app o puedes tomar un sonido De algún video, por ejemplo de un TikTok Descargamos el video y escogemos el fragmento del audio Que queremos, le damos un nombre y lo compartimos En GarageBand, dejamos Sostenido el archivo, lo compartimos como un tono Y elegimos si queremos que sea de llamada O mensaje, y listo, así de fácil y rápido Ya tendrás sonidos muy cool en tu teléfono Y podrás ser la envidia de todo tu salón Sígueme para más apps ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!